...que iba a suceder, pero no fue un tema que se tocó el día de hoy. Por todas las atribuciones del fiscal, ¿no sería importante que lo escucharan antes? No sé, plantearle algunas dudas por la... Bueno, en particular, no está consagrado en el documento la iniciativa que presentan que vaya dirigida a una persona. Entonces, en ese sentido, no tenemos la posibilidad de nosotros convocar a alguien porque no tenemos certeza de que alguna persona pueda estar pensándose que pueda ocupar el cargo. Se ha escuchado el tema en diferentes medios, se han hecho incluso declaraciones de algunos de los actores, pero en el documento que se envía al Congreso del Estado, no se puede desprender quién sería la persona que pudiera ocupar en su caso el hecho cargo. Estamos apenas al día 6 de marzo, tenemos 20 días de fecha límite, creo que perfectamente bien, si hacemos la parte que nos corresponde sin carrereos, podemos sacarlo antes del 20. Se aprobó el formato para la presentación del consejo de Mañuelos Guardado, ya lo aprobamos para que a partir de ese momento pueda ser citado su currículum, toda su trayectoria, qué está pensando para la Contraloría, y luego que los diputados tienen intervenciones hasta por 3 minutos. Va a haber las rondas que sean necesarias de los diputados, basta votar la discusión.